Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un haul de material para manualidades y decoupage del mes de noviembre. Así que si quieres verlo, quédate conmigo. Todo este material lo he comprado en la tienda online Dipinto Diblu. Dipinto Diblu hace envío a todos los países. Os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Este mes he comprado una novedad que son los packs de servilletas. Hay packs de servilletas de navidad y packs de servilletas de otoño. Este es uno de los packs de servilletas de otoño. Vienen nueve servilletas a un precio estupendo con dibujos y colores muy propios del otoño. Fijaros que paisaje más bonito. Este de calabazas, los búhos también con las hojitas del otoño. Este también con unos tonos marrones y naranjas preciosos. Más hojitas. Fijaros que colores más bonitos de otoño. Esta tiene las hojas de... ¿Veis que es todo un conjunto entero? No viene por cuartos. Castañas. Mirad qué cosa más bonita. Y ahora os enseño este pack que es el de navidad. Hay dos packs de otoño y dos de navidad diferentes. También podéis comprar las servilletas sueltas. No tienen por qué ser en packs ni unidades estipuladas. Podéis comprar las unidades que necesitéis. También tienen papel de arroz, papel soft, mis colecciones de papel soft, cromos alemanes y un montón de material para manualidades. Ahora os voy a enseñar el papel soft. Este es un papel muy finito de tan solo 15 gr por metro cuadrado. Es papel de arroz y este mes he cogido unos diseños de navidad que son chulísimos. Como os he dicho os dejaré toda la información sobre estos productos en la cajita de descripción del vídeo. Y también os repito que hacen envíos a todos los países así que no vais a tener ningún problema. Fijaros qué bonito este diseño de flores de navidad en color blanco. Y este de flores que combina con la siguiente lámina. Tienen las flores y los colores muy parecidos así que se pueden combinar perfectamente. Y ya por último os voy a enseñar los dos productos que he comprado este mes. Que es el barniz brillante y la nieve, pasta nieve. Que si podéis apreciar tiene también un poquito de glitter. Y por supuesto mis pinceles favoritos para decupage. Esta paletina ancha y plana. Que la utilizo para decupage. Y esta que la utilizo más para pintar. Que es un poquito más ancha. Pero también la podéis utilizar para hacer decupage. Bueno chicos y chicas esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así dejad un comentario, dadle a like. Y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que este canal siga creciendo. Y nada más, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.